Música Amigos de Fútbol Deportes, los saluda Josué Saldaña Este martes en punto de las 9 de la noche León afrontará su partido correspondiente a la jornada número 9 de este torneo Guardianes 2021 Le toca recibir a la Franja del Puebla Un equipo de Puebla que viene ocupando la posición número 6 Y este equipo que dejaba mucha incertidumbre Después de que Juan Reynoso dejó vacante su posición de técnico Llegó el nuevo estratega y primero insisto Dejaba muchas dudas el estratega del conjunto poblano Y de poco se ha ido consolidando Tanto que en sus últimos 3 partidos el conjunto de la Franja no ha perdido Eso es de resaltar Mientras que del lado de León Uff, vaya, vaya datos que tenemos No ha podido ganar en sus dos últimos partidos Como local ante Guadalajara y contra Cruz Azul Que terminó cayendo el sábado pasado Y también el conjunto Esmeralda suma una victoria en sus últimos 3 encuentros Y fue ante Pumas de visita Así es como le ha ido al equipo de Ignacio Ambriz Una baja muy endeble que tiene el conjunto de León Es la de Luis Montes Es así como se ha producido desde el viernes pasado Sabíamos que Luis Montes no iba a poder estar contra Cruz Azul Y muchas semanas, 4 son las semanas que no va a poder estar Luis Montes Por aquella lesión que tiene A la convocatoria ya se lanzó Y los jugadores que van a estar disponibles para el conjunto Esmeralda Para Ignacio Ambriz Los que mandó a llamar Se suma una de las novedades que aparece en la lista Es Santiago Colombato Y también el que se termina bajando de esta misma Es Víctor Dávila No termina siendo considerado para este partido Y Nicolás Sosa Pues este ya casi no es novedad por parte de León Y de nueva cuenta se vuelve a perder otro partido más Con el conjunto de la fiera Vuelve a ir al palco Estos dos equipos ya también han tenido historia En Liguilla se enfrentaron También recordad Tuvieron una final en el Estadio Nou Camp Sí, se la terminó llevando a León En aquella temporada 91-92 Con aquel gol de Turrubiates en el Estadio Nou Camp Y también posteriormente tuvieron aquel partido En el torneo paseado en el Guardianes 2020 Después de que el conjunto de la franja Eliminara a Monterrey Se vieron en la siguiente fase Y Puebla le dio un susto Le dio un susto recordar Ahí en el Estadio Cuauhtémoc Pero León terminó Terminó dejándolo fuera en el Estadio León Y revirtió el marcador Y pues ahora queda en la historia Recordar que León es el actual El vigente campeón Ya veremos si le puede pegar A un conjunto de la franja O el conjunto poblano sigue Sigue con esa buena racha Que sigue manteniendo Y obviamente escalar peldaños Y del otro lado Un León que también Trata de escalar reposiciones Para poder tal vez colarse Dentro de los 12 primeros Porque ya se ve muy lejana Muy lejana la posibilidad De poder quedar en ese objetivo Que tenía muy claro Ignacio Ambriz De estar dentro de los 4 primeros Así es como entonces Llegan estos dos equipos Jugadores a seguir Obviamente de un lado De la franja del Puebla Va a ser Como lo es Santiago Ormeño Ormeño que viene dando Muchísimo de que hablar También un Cristian Tabó Que es un pilar a la ofensiva Van a ser jugadores Que obviamente Vas a tener que tener Bajo la lupa Porque pueden dar mucho Para el conjunto de la franja Mientras que por parte de León Pues Ángel Mena Insisto Puede aportar mucho al equipo Si sale enchufado También Meneces Mientras salgan Muy bien conectados Pueden ser jugadores Que pueden dar de que hablar Fernando Navarro También es otro de los jugadores Que si sale bien Te puede dar muchísimo De que hablar Y también un plus Para el conjunto Esmeralda No olviden seguir Todas nuestras redes De Podium Deportes El juego en punto De las 9 de la noche Aquí les estaremos Llevando todos los detalles Acerca de este gran partido De este gran encuentro Quien se lo lleva Nos gustaría leerlos En los comentarios Gran partido Que habrá En el Estadio No Camper Les habló Josué Saldaña Nos vemos Nos vemos en el siguiente